Bienvenidos, aquí estamos en el este de Los Ángeles, enfrente de mi super bodega. Oye mi gente, esta bodega se llama Dadul, Dadul Inc. Aquí nosotros tenemos más de 20 años vendiendo a Mayorreo. Y hace 5 años pasado abrimos al público vendiendo Precio Mayorreo al público para que usted pueda sortir productos que usted necesita a precio de Mayorreo. Productos que estamos hablando es ropa por toda la familia. Ropa para la mujer, para el hombre, para la niña, para el niño. Y no solo ropa, tenemos ropa interior, casetines a precios que nunca lo encuentras en otro lado. Alpombras, colchas, cobijas. Te puedo estar aquí toda la hora diciendo lo que es. Es mejor si vamos adentro para ver. Mira mi gente, acabo de recibir un bastante sortido de colchones. Tenemos más de 6 diferentes calidades. Empieza como este del Memory Foam, el Queen Size en 699. Oiga, en este, en otro lado, vende por más de 2,400. Y te dicen es un especial. Aquí en The Adult is donde tenemos especial, diario. Oye, nosotros tenemos esos precios los 7 días de semana, todo el año. No, mira, el colchón se empieza a 239.99 por el Queen Size. So, de 239.99 hasta 6.99 y tienen un extra 15% de descuento. Vente para acá para ver el calidad. Me encanta, venía a probarlo. Mua. Wow, qué cómodo está. Miren mi gente, hasta papel de baño lo vendo. 48 rollos. 48 rollos de papel de baño. Rollos muy gruesos. 12.99 a 12.99 diario. Mira este juego de sobrecama. Trae 7 piezas, las 2 fundas, 3 cojines, el sobrecama y la rodapies. Todo el juego completo, 24.99 el Queen Size. Tengo miles de diferentes colores y estilos. Fíjate, esos colchones son de nuestra marca de The Adult. Yo voy a los factorías, yo busco mejores telas, yo hago los más nuevos diseños, yo busco los más bonitos colores y lo hago los juegos así. Son especial a 24.99 el Queen y 27.99 el King. Oiga, y tenemos una gran variedad de ropa a 99 centavos. Si tienes que mandar ropa a tu familia en México, en Brasil, en Cuba, donde vives, tenemos ropa barato para ti. 99 centavos diario aquí en The Adult, pantalones, chamaras, blusas. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Aquí no vendemos nada por libras, por puro kilo. Mira, el Tide, 9 galones por 24.99. Y si quieres en bolsa, es 19.99. Y tenemos esta talla más chiquita de 4 y medio kilos, por quien sabe, pero es barato. Aquí está con 90 onzas de puro verde por Moliv por solo 6.99. Ya venimos a ropa interior, un lugar que me encanta visitar, pues. El docena de panties empiezan a 12.99. Trae 12 piezas en el paquete. Mira los sortidos de colores que vienen. Tenemos tongas y tenemos shorts. No te olvides los brasieres. 6 brasieres, media docena, bien bonita sortido. Tenemos todas las tallas, empiezan a 12.99. Óyeme, eso no es especial, es el diario aquí en The Adult. Venga, visítame. Mira, nosotros somos importadores derecho. Trabajamos directo con la factoría para traerte a sortido de alfombras que no puedes conseguir en cualquier otro lado. Todos esos diseños, todos esos estilos son registrados de The Adult. Oiga, mira esta alfombra, qué grande, qué bella, qué brillosa. Empiezan a 90 dólares. Oye, 90 dólares y todas mis clases de alfombra tienen un rebajado, un descuento de 20%. O sea, una alfombra así de ancho te cuesta como 72 dólares. Dios mío, la variedad, la calidad es increíble aquí en The Adult. Y los precios, pues usted puede comprar y empezar un negocio. Si quieres, hablas conmigo. Yo estoy muy feliz con la variedad que estoy presentando con ustedes ahora. Mira, me va a dar más placer cuando usted venga a ver y usted vaya contento con lo que recibiste aquí en The Adult. Mira, 118 dólares en otras tiendas. Aquí en The Adult te sale como 23 dólares. Estilo, marca, calidad que a usted le gusta, que a usted le busca aquí en The Adult. Ahí está la dirección en la pantalla. Ahí está el número. Habla ahorita por su catálogo gratis. Mira, mis amigos. Mira la ropa que tiene este muchacho Hunter. Tiene esta camisa a $9.99. Mira los pantalones a $12.99. Y en estas clases de ropa tenemos demasiada variedad y un increíble sortido de marcas. Venga pa' ver, te voy a enseñar más. $0.99 esta camisa y tengo miles de piezas más. Bastante sortido de ropa en $0.99. Ahora mira los shorts. Esos shorts son de marca. Y ese short le cuesta $35 dólares en las tiendas que a usted les gusta a la marca. Oiga, que usted lo conoce, $35 dólares. Pero aquí en The Adult, rebájate los 80% y lo mires. Esto te cuesta $7 dólares. Oiga, ese es diario. $7.99 este polo. Y mira los shorts, los dickies original. $17.99. Y tenemos en bastantes más colores. Bastante más estilos en los polos. Venga y a ver. Este vestido normalmente $60. Aquí en The Adult, $12 dólares. Te voy a enseñar más. No te vayas. Espere. Mira estos juegos de baño. Qué lindas. Qué hermosas. Mira qué shaggy es. Mira, tócala. ¿Cómo se siente? Muy suave. Ok. Estas a $7.99. El juego de tres piezas. Tenemos en seis diferentes colores. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Tienes un grande familia. No te preocupes. Tenemos suave santa y jabón para la ropa. A precios súper baratos. 5 galones por $29.99. Suavemente. Ya está la primavera y ya está otro estilo caliente. Marca que conoce. 80% rebajado. Te sale $21 dólares aquí en The Adult. Normalmente $108. Más ropa de mujer. Mira qué bonita. Regular precio $50 dólares. Marca estilo que usted lo conoce. Aquí en The Adult rebaja los 80%. Te sale $10 dólares. Y mira, mis amigas que tienen poquito más ancho. No te preocupes. Yo tengo tu talla. Una X2, X3, X6. Yo tengo tu talla. No te preocupes. Aquí en The Adult lo cuidamos a todos con precio, calidad y marcas que les gusta. Mira. Más ropa de hombres. Esas camisetas. 12 camisetas por $14.99. 12 camisetas en una paqueta por $14.99. Mira los pants de Dickies. Mira qué bonitas son. Esas son $17.99. Original Dickies diario. Mira lo demás que te voy a enseñar. Mira. $7.99 esa camiseta. Mira los pants Dickies. $17.99. Barato. Aquí hay más variedad. Líquidas de $7.99. Demasiado sortido de colores. Mira la blusa. $29.99. En otros lugares. Aquí en The Adult quita el 80% de descuento. Te salen $6. Dios mío. La variedad. La calidad es increíble aquí. Y mira. No te preocupes. Tenemos tu talla. 1X, 2X, 3X. Yo tengo tu talla. Mija. No te preocupes. Precio. Marca que usted la quiere también. Mira el estilo que The Adult tiene. Oiga este vestido que hermosa. $90 en otras tiendas por la marca que tiene. Pero aquí en The Adult quitamos 80%. Seguimos quitando los 80% a toda la ropa de mujer. Óyeme, entiéndeme. Estilo, colores, tallas, medidas. De chiquita hasta grande tenemos con ese descuento de 80% a sus favoritas marcas. Mira el estilo. ¿Qué más te digo? Ay, qué suave, qué bonita, qué preciosa mis cobijas. $9.99, el queen size. Hay bastantes estilos. Los colores brillosos. La tela es suave y son livianas por las noches calientes. Mira, esa es una de nuestras importaciones. Es el juego de baño. Trae 15 piezas. El shower curtain. Los dos sets de baño. Mira qué grandes son. Mira la calidad. Mira los colores, cómo son brillosos. Solo a $9.99 en Dadul. Tenemos más de 20 diferentes estilos, oiga, diario. Eso no es promoción. Eso no es especial, oiga. Este es precio que lo encuentras diario aquí en Bodegas Dadul. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Precio barato, oiga, $0.99. Tengo unas tres racas llenas con miles de piezas de ropa de $0.99. Es mercancía bonita, pero queremos liquidar porque compramos mucho y ya lo que quedó, queremos liquidar a este precio. Si quieres mandar a México, si quieres mandar a Sábado, si quieres mandar a Sudamérica, no te preocupes. Ven llenas dos, tres cajas bien barato aquí en Dadul. Ropa de mujer, ropa de hombre, todo lo que hay. ¡Ay! $9.99 esta camisa. Mira los pants. A $12.99. Dale vuelta, dale vuelta. Déjanos ver el estilo que tienen. Qué bonitas están. A $12.99. $9.99 esos pantalones. Mira qué lindos son. Mira el estilo que tienen aquí atrás. Está bien bella. Mira la blusa. La blusa es $29.99 en otro lado. Aquí en Dadul quita 80% y te salen $6. Aquí en Dadul es el precio, la marca que le gusta. Polos, polos, polos. $7.99. Dickies, shorts, pants, $17.99. Bastante sortido, bastantes colores, paquetes, peras. Levántate, acuérdese, estamos abiertos. Lunes a domingo, los 7 días de semana, de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. No te olvides llamar ahorita por su catálogo gratis. Ahí está el número en su pantalla. Mira, ese es un producto que nosotros ya tenemos más de 6 años importando directo de las factorías. Mira qué hermosas, alegres los estilos. Mira los nuevos, contemporáneos que tenemos, el color azul. Mira qué linda es. Esas alfombras, mira cómo viene grabada. Todo eso es trabajo de a mano, cortando el estilo para que se ve 3D. En esa de la raya que viene siguiendo, mira este el burgundy. Mira cómo los colores son y mira estas, el tela, el alfombra, cómo está grabada por a mano. Ese trabajo es bonito y ese trabajo es exclusivo con Dadul. Mira los estilos, sigue pasándonos, mija. Mira, mira la sortida, oiga. 17 colecciones, tenemos miles de opciones en estas alfombras. Y óyeme cuando yo te digo, los inconveniencen a $19.99 diario aquí en Dadul. Ahí está la dirección en su pantalla. Ahí está el número de teléfono. Háblame ahorita por su catálogo gratis. Mira mis cortineros, tengo bastantes diferentes diseños y muchos colores. Esos cortineros se hacen doble el ancho que te mires. Esta es la de 24 hasta 48 pulgadas, te sale a $7.99. Este de 60 hasta 84 pulgadas te sale a $9.99. Y este grandote de 70 hasta 120 pulgadas te sale a $11.99. Óyeme, esos precios menudeo. Si usted tiene negocio o quiere hacer comenzar negocio, háblame con precio de mayoreo. Mochilas de su favorita caricatura, $7.99 diario aquí en Dadul. De Batman, de Frozen, de Strawberry Shortcake. Tenemos mocharellitas, $5.99. Mira que tenemos por su carro o una fiesta. Esos canopías, $179 todo el juego. Mira que ancho es. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Oiga, tenemos un gran variedad de cortinas. Empieza en el par a $9.99. Tenemos todos los colores, todas las medidas que andamos buscando. Mira que lindos son las telas. Mira que bellas. Dios mío, me tienen sudando. Gracias a Dios que tenemos toallas. 3 por 10. Mira los juegos de sábanas que tenemos. Todo el juego completo a precios increíbles. Tenemos twin, full, queen, king y cal king. El twin a $8.99. El matrimonial a $9.99. El queen a $11.99. El king en $13.99. Y esos precios de diario. Estamos hablando todo el juego completo. Aquí en The Doom, mi gente, paquetes perras. Mira la dirección en su pantalla. Mira el teléfono. Levántate, súbete en su carro y venga pa' acá. Tenemos el variedad. Tenemos el precio que las encantarán. Encantarán. ¿Dónde vamos en esta tienda si usted puede a ver y oye lo que dicen esas mujeres? Quiero eso. Quiero eso. Dame eso. Quiero eso. Dios mío, estamos aquí por hacer el comercial y quieren hacer compras. Mira, está el colcha de tres piezas. Dos fundas. La colcha que cuelga hasta el piso. La queen size en $24.99. El king size en $27.99. Mira la bordada que tiene. Mira los colores. Mira la variedad. Pa' qué te esperas. Levántate. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Otro pantalón a $9.99. Tenemos bastantes estilos. Todos los talles. De chica hasta grande. Mira la blusa ahora. Otra marca que conoce. Precio que le gusta aquí en Dadun. Normalmente $40. Aquí en Dadun es $8. Quitando el 80% todos los días aquí en Dadun. Todos los jerseys de todos los países. $7.99. Mira los shorts. También $7.99. Precios, variedad. Te voy a enseñar más. Ok, mira mis amigas. Yo tengo una variedad de sus favoritas marcas en ropa de mujeres. Tengo esta camisa que le sale en sus favoritas tiendas a $49.50. En marca yo no te puedo decir. Pero aquí en Dadun tiene un descuento de 80%. Eso te sale en $9.98. Algo así por esta camisa de una marca que a usted le gusta. Una calidad que usted tenga confianza en. Y ahorita te quiero que mires las líquidas. Mira que hermosas. Dios mío. Esas líquidas nunca tenían tanto suerte. A $7.99 esta líquida. Tenemos en bastantes estilos. Bastante sortido. Me sigo hablando para que usted entiende. Aquí en Dadun tenemos el variedad, el calidad y el precio que usted busca para usted y su familia. Más polos a $7.99. Mira los shorts. Bastantes estilos en este tipo de shorts. Solo a $9.99. Diario aquí en Dadun. Miles y miles y miles piezas de ropa tengo de las marcas favoritas. Mira estas pieles. Normalmente $59 aquí en Dadun. Rebaja los 80%. Te salen $11.90. $11.90 por este increíble estilo. Color, calidad. Más camisas de $7.99. Más pantalones de Dickies de $17.99. Ya usted miró poco lo que tengo en ropa de hombre. Usted tiene que venir para ver y asortir y guardar su lana. Aquí en Dadun es donde está el mejor precio. No te olvides de llamarnos ahorita y pedir su catálogo gratis. El número está en la pantalla y ahí está la dirección. Ahí estamos abiertos todos los días de semana. Esperamos. Más estilo, más marcas. Usted sabe. Yo te dije, mira la variedad. Oiga, tenemos bastante más destilos que te vamos a seguir enseñando. Todo a 80% de descuento de precio regular en las tiendas grandes. Esta normalmente $40 te sale en $9.99 después del descuento de 80%. Estas líquidas $35. En su favorita tienda. Yo sé lo que es el tienda, pero no me permiten decir. Aquí en Dadun rebaja, 80% te sale en $7. Mira el estilo. Te voy a enseñar más. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Este polo, mira, te dije que tengo variedad $7.99. Otro short de $9.99 en todos los colores, todos los diseños. Pa' qué te esperas, levántate. Súbete del sofá. Vaya al banco, sácate la lana porque me gusta cash. No recibo tarjetas también. Pero serio, levántate, véngase. Gasta aquí en Dadun y guarda su dinero. Más variedad, más mercancía por tu lana. Más marcas que a usted les gusta, que a usted les encanta, $12 por esos pants. Normalmente están a $60 en otras tiendas. Marca, calidad que usted conoce, a $12 esos pants. Mira esa blusa. Buena marca, buena calidad. Te salen $10. Normalmente en otras tiendas, $40. Aquí en Dadun tenemos un descuento de 80% a toda la ropa de marca de mujer. 80% de descuento. Entiéndeme, precios no lo consigues en otro lado como aquí. Calidad, pues usted conoce la calidad y esa es la calidad que nosotros nos gustamos. Y variedad, olvídate. Tenemos una variedad que no vas a creer hasta que estás en la tienda. Otro short de $9.99, otro polo de $7.99. Mira, acabo de recibir el trailer de polos y shorts. El sortido está ahorita. No te esperes. Venga, encuentra los colores, los talles que usted ocupa. Mira ese jumpsuit. Qué linda, qué bella. Normalmente $60 en otros lados. Oiga, pero aquí en Dadun, rebájate los 80%, saca su cuenta. $12 diario. ¿Qué más te digo? Espera, te voy a enseñar más. Ya venimos a Ropa Interior, un lugar que me encanta visitar, pues. El docena de panties empiezan a $12.99. Trae 12 piezas en el paquete. Mira los sortidos de colores que vienen. Tenemos tongas y tenemos shorts. No te olvides los brasieres. Seis brasieres, medio docena, bien bonita el sortido. Tenemos todas las tallas, empiezan a $12.99. Óyeme, ese es lo especial, ese es diario aquí en Dadun. Venga, visítame. Oiga, tengo una gran variedad de ropa para mujer y por los hombres. Usted no va a creer lo sortido. Todas las marcas que estás buscando, desde 80% de descuento de los precios que usted compra diario en las otras tiendas. Marcas que buscan calidad, que sabes, aquí en Dadun. La docena de truzas, grande variedad en cada paquete, $12 por $9.99. Mira los calzoncillos, $9.99. Variedad, calidad y precio. Mira, nosotros somos importadores de derechos. Trabajamos directo con la factoría para traerte al sortido de alfombras que no puedes conseguir en cualquier otro lado. Todos esos diseños, todos esos estilos son registrados de Dadun. Oiga, mira esta alfombra. Qué grande, qué bella, qué brillosa. Empiezan a $90. Oye, $90. Y todas mis clases de alfombra tienen un rebajado, un descuento de 20%. So, una alfombra así de ancho te cuesta como $72. Dios mío, la variedad, la calidad es increíble aquí en Dadun. Y los precios, pues, usted puede comprar y empezar un negocio. Si quieres, hablas conmigo. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Ay, qué suave, qué bonita, qué preciosa. Mis cobijas, $9.99, el queen size. Hay bastantes estilos. Los colores brillosos, la tela es suave y son livianas por las noches calientes. Mira, esa es una de nuestras importaciones. Es el juego de baño, trae 15 piezas. El shower curtain. Los dos sets de baño, mira qué grandes son. Mira la calidad, mira los colores, cómo son brillosos. Solo a $9.99 en Dadun. Tenemos más de 20 diferentes estilos, oiga, diario. Eso no es promoción, eso no es especial, oiga. Mira, este es precio que lo encuentras diario aquí en Bodegas Dadun. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Mira, ese es un producto que nosotros ya tenemos más de 6 años importando directo de las factorías. Mira qué hermosas, alegres los estilos. Mira los nuevos contemporáneos que tenemos, el color azul. Mira qué linda es. Esas alfombras, mira cómo viene grabada. Todo eso es trabajo de a mano, cortando el estilo para que se ve 3D. En esa de la raya que viene siguiendo, mira este, el burgundy. Mira cómo los colores son. Y mira estas, el tela, el alfombra, cómo está grabada por a mano. Ese trabajo es bonito y ese trabajo es exclusivo con Dadun. Mira los estilos. Sigue pasando, las mías. Mira, mira la sortida, oiga, 17 colecciones. Tenemos miles de opciones en estas alfombras. Y óyeme cuando yo te digo, los inconvencen a $19.99 diario aquí en Dadun. Ahí está la dirección en su pantalla. Ahí está el número de teléfono. Háblame ahorita por su catálogo gratis. Mira este juego de sobrecama. Trae 7 piezas, las 2 fundas, 3 cojines, el sobrecama y la rodapiés. Todo el juego completo, $24.99 el queen size. Tengo miles de diferentes colores y estilos. Fíjate, esos colchones son de nuestra marca de Dadun. Yo voy a los factorías, yo busco mejores telas, yo hago los más nuevos diseños, yo busco los más bonitos colores y lo hago los juegos así. Son especial a $24.99 el queen y $27.99 el king. Mira mi gente, acabo de recibir un bastante sortido de colchones. Tenemos más de 6 diferentes calidades. Empieza como este del memory foam, el queen size en $699. Oiga, en este, en otro lado, vende por más de $2,400 y te dicen es un especial. Aquí en Dadun es donde tenemos especial diario. Oye, nosotros tenemos esos precios los saturdays de semana, todo el año. No, mira, el colchón se empieza a $239.99 por el queen size. So, de $239.99 hasta $6.99 y tienen un extra 15% de descuento. Vente para acá para ver el calidad. Me encanta, venía a probarlo. Wow, qué cómodo está. Miren mi gente, hasta papel de baño lo vendo. 48 rollos, 48 rollos de papel de baño. Rollos muy gruesas a $12.99 diario. Ya venimos a Ropa Interior, un lugar que me encanta visitar. Pues, el docena de panties empiezan a $12.99. Trae 12 piezas en el paquete. Miren los sortidos de colores que vienen. Tenemos tongas y tenemos shorts. No te olvides los brasieres. Seis brasieres, media docena, bien bonita sortido. Tenemos todas las tallas. Empiezan a $12.99. Óyeme, eso no es especial. Ese es diario aquí en Dadun. Venga, visítame. Oiga, tengo una gran variedad de ropa para mujer y para los hombres. Usted no va a creer lo sortido. Todas las marcas que estás buscando desde 80% de descuento de los precios que usted compra diario en las otras tiendas. Marcas que buscan calidad, que sabes, aquí en Dadun. Mira, nosotros somos importadores de derechos. Trabajamos directo con la factoría para traerte el sortido de alfombras que no puedes conseguir en cualquier otro lado. Todos esos diseños, todos esos estilos son registrados de Dadun. Oiga, mira esta alfombra. Qué grande, qué bella, qué brillosa. Empiezan a $90. Oye, $90. Y todas mis clases de alfombra tienen un rebajado, un descuento de 20%. Son una alfombra así de ancho, te cuesta como $72. Dios mío, la variedad, la calidad es increíble aquí en Dadun. Y los precios, pues usted puede comprar y empezar un negocio. Si quieres, hablas conmigo. Mira estos juegos de baño, qué lindas, qué hermosas. Mira qué shaggy es. Mira, tócala. ¿Cómo se siente? Muy suave. Ok, estas a $7.99, el juego de tres piezas. Tenemos en seis diferentes colores. Estamos abiertos lunes a domingo de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Tienes un grande familia, no te preocupes. Tenemos suave santa y jabón para la ropa. A precios súper baratos, 5 galones por $29.99. Suavemente. Mira, esa es una de nuestras importaciones. Es el juego de baño, trae 15 piezas. El shower curtain. Los dos sets de baño, mira qué grandes son. Mira la calidad, mira los colores, cómo son brillosas. Solo a $9.99 en Dadun. Tenemos más de 20 diferentes estilos, oiga, diario. Eso no es promoción, eso no es especial, oiga. Este es precio que lo encuentras diario aquí en Bodegas Dadun. Mira qué tenemos por su carro o una fiesta. Esos canopías, $179.99, todo el juego. Mira qué ancho es. Estamos abiertos lunes a domingo, de 8 y media en la mañana hasta las 8 en la noche. Ahí te espero. Y ya está. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!